Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y en esta ocasión les voy a hablar de una gran cantante, actriz y compositora. Ella es Stephanie Joan Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga. Nació el 28 de marzo de 1986 en la ciudad de New York. Aprendió a tocar el piano a la edad de 4 años y a la edad de 13 ya componía. Declaró que la mejor forma de que se le vengan las ideas a la mente respecto de escribir sus canciones es fumando un cigarrillo de marihuana. Tiene tatuajes solamente en el lado izquierdo de todo su cuerpo, sumando 15 tatuajes en total. Tiene su propio perfume, el cual se llama Fein. Lo más extraño es que cuenta con extractos de su propia sangre. Confesó a finales del año pasado haber sufrido otro desorden postraumático debido a que fue violada a los 19 años. Mi nombre es Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chivetes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!